Esta es la Nota del Día. En comunicación telefónica con el director de la departamental Calamuchita, el comisario mayor Sergio Romera, nuevamente en funciones. Bienvenido nuevamente. Mayor, ¿cómo le va? Hola, Noe. Muy buen día. Gracias por la comunicación. Bien. Bueno, recibimos aquí el par de prensa con varias de las situaciones que se han generado en la región. En el caso de Santa Rosa, en el sector del balneario, el secuestro de un vehículo y aprehensión en Fragrancia. Bien, esto es cómo se venían desarrollando los controles de la vía pública, el control integral. Se controla una motocicleta, una marga, un tipo de enduro, donde al corroborarse los datos de la misma, daba como que el vehículo era secuestrado. Tenía pedido de secuestro de Villa Carlos Paz. La persona no supo acreditar la propiedad, tampoco tenía documentación de la misma. Por lo tanto, el vehículo quedó secuestrado y la persona a disposición de la fiscalía. En Santa Rosa de Calamuchita, en el barrio Villa Santarelli, también se ha registrado un hurto. Precisamente sería en el parador de la choza, en el comedor. Habrían ingresado por un ventiluz en horas de la madrugada y habrían sacado una notebook que usan de parte administrativa y algún dinero de una billetera. Ese ventiló estaba sin la medida de seguridad al momento del hecho. No hubo forzamiento ni nada de eso. Mientras que en Villa Rumipal, en el camping municipal, hubo una aprehensión y esto estaba relacionado directamente con una estafa en un comercio en la localidad de Villa del Dique. En realidad son en varios comercios. Estas personas venían haciendo estafas con compras, con comprobantes apócrifos. Gracias al trabajo investigativo de cámaras, se toma conocimiento de estas personas que estaban parando en el camping, como dos turistas más. Se dio con estas dos personas, se les secuestró el vehículo y después a la tarde se hizo un allanamiento donde se secuestraron varias cosas de las que habían sido obtenidas en base al fraude. Estas dos personas ya están detenidas, una de 20, 22 años, oriundo de Buenos Aires, están a disposición de la fiscalia de turno. ¿Presentarían antecedentes? Sí, es muy pronto todavía para decirte, pero sí te podría decir que tendrían antecedentes. En la localidad de Embalse, en el sector del muro del vertedero, un robo, ¿no? Este suele ser uno de los lugares elegidos también para la sustracción de diferentes elementos. Claro, con la variedad de que nosotros tenemos el operativo de verano instalado, uno en la parte alta y otro en la baja del paredo del vertedero, pero este hecho se fue en la parte más baja donde desemboca el chocho, como lo saben de decir, la cola de la novia, en esos estacionamientos bajos donde está el sector desfiltrado. Ahí había estado el vehículo y desde ese lugar le habían sacado a la camioneta dos mochilas, uno celular, algunos medicamentos, unos cargadores, unos lentes, y otra mochila más también, creo que la habían sacado con una billetera y tenía algo de dinero. En fin, ya sacaron también un robo de algunas herramientas. En la ocasión, en la calle pública sin número, en horas de la tarde ya, ingresaron a la vivienda particular de una persona y forzaron la puerta de ingreso principal y ahí les trajeron algunas herramientas de mano, como ser taladro, una sierra circular y hasta una carabina que tenía registrado el propietario. Han aprovechado la ausencia de esta persona. En Villa General Begrano se suscitó también una situación media compleja, donde involucraba a un joven y a unos menores de edad también, con una aprehensión. La aprehensión es del torno civil, es dentro del marco de una aprehensión civil, donde una vez que esta persona es sujeta por las personas civiles, que es un padre de un menor, que interviene en la parte policial y corrobora lo que es el hecho y la aprehensión en sí. Esta persona mayor de origen de Villa Ciudad Parque había estado sacando fotos dentro de los sanitarios a menores y transeúntes. Hecho que molestó a la gente y ocasionó la detención para que se esclare esto. ¿Y cuál era la motivación, digamos, o pudieron enseñar algún dato? Eso va a ser parte de la investigación, porque se secuestraron el elemento con el cual capturaba las imágenes y después habrá que declararlo a la persona para ver cuál es el motivo que originaba que sacara esa foto. En Santa Rosa de Calamuchita, en el baliario Laosa, otro de los puntos también donde suelen haber algunas sustracciones dentro de vehículos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí se aprovechan la gran aprehensión de gente. Ayer el día favorecido para eso. Todos los vehículos que quedan ahí estacionados sobre la ruta, bueno, uno de ellos ha sufrido la rotura de la cerradura del lado del conductor y en el interior de esa le sacaron dos mil pesos y alguna documentación y una cámara de foto. Eso es lo que tenían en el interior. Creo que tenían también algo más de doscientos mil pesos escondidos que también se han tomado el tiempo de holgar la camioneta. Mientras que en la localidad de Los Reartes también hubo un hurto en un domicilio. Sí, también eso fue en la calle La Toma. Ahí la propietaria manifiesta que había dejado la vivienda a la tarde y después le habrían sacado del interior algunos elementos. Por ser, bueno, un teléfono, un celular creo que le habían sacado, si no me recuerdo mal. Un parlante, un parlante de tipo karaoke. Así es. No habrían hecho violencia para el ingreso, o sea, ha estado sin medida de seguridad la vivienda. En Villa del Dique, en la ruta provincial 5, kilómetro 105, un siniestro vial, un accidente. Una motocicleta, sí, se habría caído sobre la carpeta asfáltica. El muchacho de 38 años, que es oriundo de Villa del Dique, es quien habría perdido el control de la motocicleta, se habría caído, habría tenido un diagnóstico como traumatismo de cráneo encefálico, con válido conocimiento. Fue asistido por personal médico y trasladado al Hospital Eva Perón de Santa Rosa para una mejor evaluación. Santa Rosa, donde también hubo otro accidente de tránsito sobre Fuerza Aérea. Ese ya fue a la madrugada, esto fue a las 3 de la mañana. También una motocicleta, conducido por un joven de 29 años, también oriundo de Santa Rosa. Perdió el control y ya se ha tenido algunas escoriaciones y algunos golpes en la cabeza, pero está totalmente fuera de peligro. Por otro lado, también ayer veíamos los móviles y personal de la FPA en Villa General Begrano. ¿Esto corresponde también a alguna operativa en particular? Sí, se van a tener que acostumbrar un poquito, ver ya la movilidad y algunos atractivos del FPA por distintos puntos del valle. Hemos coordinado que haya patrullaje y un poco de prevención también en algunos puntos, como ser los principales ciudades del valle. Así que los vamos a tener algunos días por mañana, otros días por la tarde, algunos otros por la noche o en algunos operativos particulares que estamos pidiendo la colaboración. Y comestas a algunas de las actividades, eventos que se vienen y a lo transcurso también de esta temporada que veíamos mayor afluencia durante los últimos días. ¿Cómo está transcurriendo en sí el operativo? Está bastante bien. Hemos tenido una buena cobertura. Seguimos redistribuyendo. Desde hoy arranco de vuelta, analizar localidad por localidad, hablar con cada uno de los responsables, los intendentes, los jefes comunales, de ver los centros comerciales, cómo están, los conjuntos de comercio, no puedo decir centros comerciales como una sola estructura, sino como el conjunto de comerciantes, para ver cómo se están desarrollando. Hay hechos, por supuesto, pero los vamos a ir replanteando. Hoy voy a convocar a los jefes para hacer un replanteo de todo esto. De todas formas, hoy también se puede anunciar que recién logramos concretar un nuevo control con caminera, que va a estar trabajando sobre nuestra ruta, una dupla de motocicletas de caminera que van a estar haciendo todo el tramo de la ruta 5, con controles volantes. Bien, Mayor, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, estaremos en contacto con lo sucesivo. Muy buen día. Por favor, no, que tengas muy buen día también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así conversamos con el director del departamental Calamuchita, el comisario mayor Sergio Romera, el resumen de algunos de los principales hechos de las últimas horas. Esta fue la Nota del Día.